Este es un breve informativo de Noticias 12. La policía reporta 808 colisiones, 14 fallecidos y 25 lesionados en la última semana por accidentes de tránsito. El SINAPRED reporta incendios, fuertes vientos, sismos y actividad volcánica en el fin de semana. La Organización de las Naciones Unidas dice que nunca ha habido tanto en juego en la lucha contra el cambio climático. Economistas afirman que todo trabajador, que tiene un salario de 8.960.67. Córdobas tiene que pagar impuestos sobre la renta. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.